Para ver los resultados que Dios quiere, ¿verdad? Amén. Está conmigo, hermano. Voy en el sexto y aquí nos habla de su habilidad. La habilidad de este hombre, hermanos, fue a progresar desde que salió, antes de salir de su viaje, preparó un número de caminos y los cargó con todos los presentes que iba a ir a ir. Esa es la habilidad que se necesita. Ahora, vemos en el versículo 10 lo que hizo. Veamos, donde se lo leo, 10. Y el diablo tomó esta mente los caminos de su Señor y se fue, tomando todas las clases de regalos escogidos de su Señor y puesto en camino y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. O sea, ese fue lo primero, la habilidad, el que no me tengo que preparar. Cuando usted se prepara para hacer las cosas, el versículo 22 dice y cuando los caminos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos las atletes que pesaban 10 ciclos. O sea, uno regalo es exquisito. Esa es la habilidad. Esa fue la habilidad de él. Y en el versículo 53, entonces, ya es la consumación, ya es la seguridad y la certeza de que esa era la mujer que Dios tenía para subir. Y dice en el 53, y sacó el criado a lajas de planta y a lajas de oro y vestidos y todas las becas. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. La divinidad que debemos de tener, la preparación. Toda actividad que el Señor nos manda hacer requiere un tipo de habilidad, un tipo de destreza, un tipo de conocimiento. Siempre va a requerir, hermano, que estemos dispuestos y que sepamos hacer las cosas. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, un siervo habilidoso? Porque va a enseñarles a aquellos que vienen nuevos, que no conocen cómo se hacen las cosas. El Señor les va a enseñar cómo hacerlo. ¿A través de qué? De modelar, hermano, sus habilidades. Amén. Marco Cristo dice, a mí me choca cuando alguien llega y me dice, Marco, ¿puedes orar por mí para que el Señor me dé una unción y que pueda tocar así como tú tocas? Y le dice, te voy a, te voy a hacer, me prende ese espíritu de, ¿de qué? Ese espíritu de, ¿de qué? De a la mediria. ¿Cómo va a creer que, hermano, va a llegar usted a tener habilidades si no es de esa boca? Tiene que saber que hay que esforzarse. Amén. Entonces, de eso es lo que está hablando. El séptimo elemento, hermano, es, ¿cuál es su mensaje? En el versículo 33, dice, y le pusieron delante qué comer. Al siervo, al servidor le pusieron qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. ¿Qué mensaje tiene usted? ¿Qué mensaje usted está dando aquí? ¿Está viendo? Amén. Amén. Hay gente que dice que anda un hundillo y pasta de dientes. Y después de comer, es salvación. Usted, usted habla después de comer, él dice que cuando usted se oye bien sucio de hablar, se habla de la naranja. Hay mucha, mucha salvación. Y dice que este hombre aquí nos está diciendo, no, 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 no voy a ponerlo. Primero voy a dar mi mensaje. ¿Qué es lo que él mismo hace? Entonces, él ponía ese ejemplo. Y a mí me pasa algo. Si yo pongo, hermano, antes de dar el mensaje, yo no, no me siento, no. Yo prefiero después también. ¿Verdad? Debería que nada más allá, no, no, hasta después. ¿Por qué? Porque primero hay que dar el mensaje. Y primero hay que dar el mensaje. Está conmigo.